Esta mañana los presidentes de las cámaras del COSEP suscribieron un pronunciamiento en respaldo a su presidente José Adán Aguerri ante lo que describen como una campaña de descalificación de algunos periodistas y medios de comunicación sobre el quehacer institucional del COSEP. El comunicado no ofrece ninguna prueba de la presunta campaña ni identifica cuáles son los medios de comunicación y los periodistas que la dirigen. Únicamente dice que la campaña se basa en fuentes anónimas y posiciones ideológicas personales y que pretende dividir al COSEP para convertirlo en instrumentos de intereses políticos partidarios. El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, que ha presidido esta organización durante 10 años consecutivos, agradeció el respaldo de las cámaras y se rehusó a identificar a los responsables de la presunta campaña porque dijo que no quería personalizar. Sin embargo, el jueves pasado en un programa de televisión matutino apareció el presidente de una de las cámaras del COSEP, que también actúa como vocero oficioso y se dedicó a atacar al diario La Prensa, a este medio de comunicación y a mi persona, acusándome sin presentar ninguna prueba de ser la cabeza de la supuesta campaña contra el COSEP. El vocero oficioso dijo que lo que se pretende es darle un golpe táctico al COSEP para darle un golpe estratégico al presidente Ortega y en un alarde delirante de teorías conspirativas, dijo que la demanda de transparencia pública que hemos hecho en este programa y en Confidencial sobre la relación corporativista que existe entre el gobierno y los grandes empresarios tiene como objetivo descarrilar las gestiones políticas de la OEA para facilitar la aprobación de la ley NICA Act y entonces golpear al presidente Ortega. Pero según este vocero, que al parecer también actúa como propagandista del régimen, el COSEP no permitirá el golpe contra el presidente Ortega. Ahora aparece un comunicado oficial del COSEP denunciando la presunta campaña y cuando se les pide pruebas y evidencias a su presidente de la descalificación, presenta como cuerpo del delito las caricaturas que han publicado Pedro Molina en Confidencial y Manuel Guillén en la prensa. En Nicaragua existe una tradición histórica de los caricaturistas y humoristas que han sido siempre los más aventajados críticos del poder. Desde los tiempos de Gonzalo Rivas Novoa, GRN, Toño López, Chilo Barahona, Alberto Moro Olivares, el creador de Nicasio y el gran Roger Sánchez, los caricaturistas se han burlado del poder y más aún cuando se trata de un poder abusivo y autoritario que no le deja al pueblo otro camino que el humor para defenderse. Por eso cuando la actuación y el mensaje de algunos líderes empresariales se mimetiza con el discurso oficial de un régimen autoritario, estas figuras públicas incurren en un costo reputacional que inevitablemente los caricaturistas son los primeros en detectar con la sátira de sus dardos. Ese es el oficio de los humoristas frente al poder en todas partes del mundo. Pero de ahí al disparate de decir que se trata de una campaña conspirativa contra el COSEP solo se explica por el envanecimiento de alguna persona o por el afán de acallar las críticas de los pocos medios de comunicación independientes que en Nicaragua fiscalizan al poder público y al poder privado como parte de su función consustancial de su compromiso con la democracia. Nosotros, por ejemplo, en este medio de comunicación y en confidencial hemos promovido el debate público para terminar con el secretismo y la falta de transparencia. Hemos documentado con pruebas y datos los enormes costos económicos que representa la corrupción millonaria que se escuda detrás del derrumbe de la institucionalidad democrática. Hemos presentado argumentos sobre los riesgos que significa para el país a corto y a largo plazo el corporativismo autoritario del régimen de Ortega que algunos siguen llamando modelo COSEP. Reconocemos que en el sector privado y entre los líderes de las cámaras empresariales existe una genuina preocupación por estos dilemas y hay interés de que sean objeto de un debate abierto y respetuoso. Pero también hay temor y autocensura por el miedo que emana de un régimen autoritario que no tiene ningún contrapeso institucional ni legal. De manera que en vez de mandar a callar a los medios independientes como sugiere el comunicado del COSEP lo que el país necesita es reconocer el derecho de la prensa independiente a ejercer su función crítica sin ninguna clase de cortapisas. Reivindicar el establecimiento del debate público no significa hacer ninguna campaña en contra del COSEP y los empresarios privados que tienen un rol fundamental en la economía y deberían también de convertirse en un factor y un actor de cambio si se deciden a dejar de ser rehenes del autoritarismo. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.